Carlos, Valerie, televidentes, muy buenos días. Sí, justamente estamos a la bajada del puente que conecta Durán con el cantón San Borondón. Justamente ahí, en ese punto, es donde bajan la velocidad los conductores que vienen a velocidades moderadas, en ciertos los casos, otros a velocidades altas. Frenan de repente, obviamente, por el desnivel que existe y por los baches y huecos que existen. Y si es que no se percatan los conductores que vienen en la parte de atrás, pues lamentablemente se van encima de los otros. Algo que ya ha sucedido en innumerables ocasiones y es por eso que estamos justamente acá, nuevamente, un equipo de 24 horas constatando el pedido ciudadano y es que el puente continúa igual. Son ya cerca de más de un mes y medio que este puente únicamente cuenta en su calzada con el astre y también baches alrededor y al recorrido de este puente. Hicimos un recorrido más temprano en la madrugada para constatar todos los daños que se registran en este punto. Ahí vemos huecos, el piso con el astre que imposibilita que los conductores de motocicleta transiten con normalidad, ya que aseguran de que pierden el control de las motocicletas y se impactan con otros carros, se impactan otras motocicletas y en muchos de los casos los conductores de moto caen directamente al suelo tras perder el control en este punto. Volvamos también a las imágenes en este momento que estamos captando en esta transmisión en vivo, las luminarias completamente apagadas. Hay tramos en las que las luminarias sirven, otros y que es en la mayoría, podría decirles, están completamente apagadas. El puente que conecta a San Borondón con Guayaquil, por lo menos algo de luz tiene. Sin embargo, el de acá prácticamente está en tinieblas. Hicimos las imágenes, estuvimos haciendo el recorrido, constatando el reclamo de la ciudadanía, justo reclamo, hay que decirlo, y es que el puente está completamente a oscuras. También algo interesante es que los conductores justamente que reducen la velocidad en este punto a la bajada del puente que conecta a Durán con San Borondón, detienen la marcha también y nos indican que por favor hagan algo las autoridades, porque no es posible que sigan transitando por este punto. Ya recordemos que el pasado 1 de diciembre hubo una intervención por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en este puente. Intervención que ni siquiera fue comunicada a la ciudadanía y que generó caos vehicular. Por ello, también el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, se había disculpado por lo que habría ocurrido en este punto, porque las obras acá se realizan de vez en cuando y sin previo aviso a la ciudadanía. Ahí los vemos a los conductores de motocicleta que se toman este paso que es utilizado por lo general, por los ciclistas, por ciertas personas que cruzan el puente a pie, y esto porque es más seguro transitar por ese camino estrecho a transitar directamente sobre la calzada del puente de la Unidad Nacional. Como les indicábamos al inicio de la transmisión, y ya más compañeros de 24 horas han constatado, el conducir por ahí en motocicleta es algo de alto riesgo, ya que pierden el control de la moto, caen al suelo, se impactan con otros carros, se impactan con otras motocicletas, y qué decir justamente a la bajada del puente, donde se encuentra este desnivel, los baches, los huecos, en los que los carros tienen que frenar con una gran afluencia de vehículos en la parte posterior que los siguen. Vemos que transitan buses de transporte intercantanal, interprovinciales, también camiones, vehículos pesados, motocicletas, un sinnúmero de vehículos en este punto que corren el riesgo constante de colisionar. Ahí vemos a ese camión, va bajando la velocidad rápidamente, tras ese vehículo viene un bus de transporte escolar, más vehículos, y es una constante acá. No hay un verdadero control, no hay un verdadero arreglo por parte de las autoridades. Intervinieron el puente, generaron el lastrado, y ciertas barandas han intentado ser reparadas. Sin embargo, la constante en este puente es que es casi imposible para los motociclistas transitar, y para los vehículos particulares de transporte público, transporte urbano, es un verdadero reto, ya que siempre está en constante riesgo de colisionar por los daños que se encuentran en la calzada. Hasta acá, esta transmisión en vivo, Carlos Valery, usted tiene más en Estudios para Informar, pero lo dejamos con Tomás, para seguir viendo los daños que se registran en este punto de conectividad, entre San Borondón y también el Cantón Durán. Es realmente increíble, Ricardo. Pasan las semanas y el problema es exactamente el mismo. ¿Cómo se puede permitir que una obra tan importante para el país, que es de competencia del gobierno central, haya sido desmantelada paulatinamente a vista y paciencia de todos, por delincuentes que han corroído esta obra como si fuesen termitas, comiéndose un pedazo de madera? Se llevaron las barandas, se han llevado los cables del alumbrado público, han dejado en tinieblas a esta obra. Por otro lado, esta obra inconclusa de pavimentación no termina. En unos tramos específicos obligan a los conductores a bajar la velocidad, algunos frenan a raya, los motociclistas para evitar cualquier inconveniente, porque ya ha pasado, con muertos de por medio, ahora utilizan la ciclovía, que era para que circulen quienes van en bicicleta y quienes van a pie, pero se topan ahora con los motociclistas que se la han tomado. Ya es la motovía, que tampoco brindan ninguna garantía, ningún tipo de seguridad, porque las barandas que dividen el puente de la Unidad Nacional del vacío de caer al río Guayas, se las han llevado también. ¿Qué más tiene que pasar, señores? ¿Cuántos llamados la atención desde la ciudadanía tienen que darse para que haya una intervención urgente por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Ya no hay más tiempo que esperar, ya se ha esperado suficiente. Esperemos que se tomen las acciones en algún momento, porque esta es una obra que utilizamos todos, es la puerta de entrada a la ciudad, es la obra que conecta a tres cantones, Durán, San Borondón y Guayaquil. No puede tener realmente este rostro. Seis de la mañana con 17 minutos.